Y en su penúltimo mensaje a la Nación como presidente de Perú, Ollanta Humala anuncia la ejecución de importantes inversiones en materia de salud y educación en busca de atraer al capital privado. Sin embargo, omite referirse a temas ambientales, a la agricultura de pequeños productores. Los detalles en el siguiente informe. El presidente Ollanta Humala brindó su cuarto discurso a la Nación con motivo de celebrarse las fiestas patrias. El discurso contó con una serie de anuncios en lo referido a los sectores sociales, entre ellos incrementos al presupuesto del sector educación y la reforma del sistema de salud pública. El primer objetivo es llevar más salud a más peruanos, ampliando la cobertura de protección en salud. Hemos maximizado los esfuerzos por afiliar gratuitamente a los más pobres y vulnerables como las madres gestantes, niños de 0 a 5 años y escolares de inicial y primaria de escuelas públicas. Entre los anuncios referidos a este sector, Humala destacó la entrada en funcionamiento de dos hospitales bajo la modalidad de asociación público-privada. Los primeros de un paquete de establecimientos de salud entregados en concesión a inversionistas privados. Sin embargo, esta propuesta es cuestionada por quienes consideran que se trata de una privatización de la salud. Impulsar la participación desregulada del capital privado dentro del sector público es una medida irresponsable porque nuestro Estado no está en la capacidad de controlar los grandes intereses que hay en juego. En tanto, una serie de temas estuvieron ausentes del discurso de Humala. Entre ellos, los referidos a los conflictos sociales por actividades extractivas, la consulta previa a los pueblos indígenas, así como las propuestas para impulsar la agricultura y apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Un discurso bastante largo, pero poco profundo, en el que le dedicó menos de un minuto al sector agropecuario y enfocando todas las fuerzas en la parte o en el sector agroexportador. Y si bien es cierto, es un sector importante, pero no es suficiente. La mayor cantidad de tierras sembradas está dedicado al abastecimiento interno. Otra de las ausencias más notorias en el discurso del presidente fue el medio ambiente, pese a que este año el Perú será sede de la COP20 sobre cambio climático. Paul Maquette, Telesur, Lima, Perú.